Nos encontramos en esta tarde aquí en la Capilla Nuestra Señora de Fátima porque se están haciendo obras y bueno, queremos que nos cuente el Padre Miguel Lelón, por ejemplo, no solamente qué se hizo, sino además a quién deberían agradecer. Bueno, venimos ya hace bastante tiempo, ¿no? Hace tres años que venimos realizando obras acá en la Capilla, pero la obra más grande, digamos, es el tema del cambio de todo el techo de la Capilla porque poco a poco está cediendo y ya nos han dicho que teníamos que cambiarlo. Bueno, entonces empezamos una campaña tratando de que... porque no tenemos fondo, no hay manera de recaudar tanta cantidad, ¿no es cierto? En su momento nos habían pedido un millón quinientos mil pesos para cambiar el techo. Con eventos, acá las niñas haciendo tortas, budines y otras cosas, logramos y donaciones que ha hecho la gente, logramos comprar ya todo lo que es la madera del techo, las chapas y los clavos. O sea, lo que nos falta ahora en este momento es el último empujoncito, que sería la mano de obra, juntar para la mano de obra. Entonces un poco es eso, seguir pidiendo, ¿no? Seguir pidiendo un poquito a la comunidad que nos ayude porque es necesario hacer ese cambio. Y bueno, la única manera que tenemos es esta, ¿no? Es el pedir, ¿no? Bueno, sabemos que son tiempos difíciles y son tiempos difíciles para todos. Así que bueno, Anabela, contame qué van a hacer para que, bueno, para que se pueda tener los fondos y así pagar la mano de obra. Bueno, el próximo evento que vamos a hacer es el día 14, que en realidad acá tenemos una misa a las 17 horas y antes y después de la misa vamos a estar vendiendo budines. Así que bueno, estamos a full fabricando los budines, un poco acá en la cocina de la capilla, otro poco, bueno, gente que colabora. Y bueno, es una forma de recaudar. Hemos hecho otros eventos, como la Feria del Postre, hemos hecho alguna rifita, así que bueno, siempre recaudando dinero. Y la verdad que estamos sorprendidos porque sentimos que Dios nos está ayudando y la presencia de la Virgen porque en tres meses pudimos comprar toda la madera, que es el machimbre, los tirantes, las columnas, y pudimos comprar todas las chapas y los clavos. Así que bueno, estamos súper contentos y agradecidos con la gente, la comunidad que ha aportado. Y bueno, además hay una cuenta en el banco, que después les vamos a pasar el CBU, donde también la gente ha estado aportando. Bueno, la verdad que es impresionante porque hay que decirlo, los materiales están carísimos y bueno, en tres meses lograron que se pudiese comprar todo el material y ahora falta un tironcito más y la mano de obra. Y terminamos con la capilla o faltaría algo más. Bueno, uno siempre piensa en el futuro, ¿no? Y no se conforma nada más que con el techo, así que por ahí más adelante vamos a estar haciendo otras reformas, ¿no padre? Sí es. Bueno, yo la verdad que los felicito porque vemos que la capilla está muy linda y bueno, hay que seguir trabajando mucho para que justamente se pueda recaudar fondos y obtener, poder cumplir con el gasto que implica una mano de obra que sabemos que es mucho. Exacto, nosotros pensábamos que no lo íbamos a poder hacer. Y como te dijo eso, en tres meses logramos todo esto, ¿no? Así que agradecerle a la gente, a la gente que ha colaborado. Son gente, algunos de la comunidad, otros de otras comunidades. Otros ni siquiera son, partícipe en ninguna comunidad, ¿no? En la iglesia. O sea, son bautizados pero no tienen nada que ver. Y, bueno, Dios ha hecho posible que lleguemos hasta acá. Y nos va a seguir ayudando y le vamos a seguir pidiendo, ¿no? Lógico. Pues de eso se trata, ¿no? De ayudarnos unos a otros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.